Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán De hacer de aquellos poemas, tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estas aquí Junto a mi, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán De hacer de aquellos poemas, tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estas aquí Junto a mi, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor